Tu piensas Preguntarás por qué Los niños mueren sin comer Los ricos siempre tienen Sé que nunca pueden aplacar Sabes tú Jesús murió por dar Un mundo de felicidad En que todos tuvieran la paz Que él sólo puede dar Si no tienes dónde ir Y si has perdido la fe No mires alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin dudar Encontrarás la verdad Que tanto anhela a tu ser Así será Si lo aceptas sin dudar Tú tal vez Preguntarás Preguntarás por qué Se vive sin saber vivir Tratando de poder hallar Respuesta nuestra soledad Respuesta nuestra soledad Sabes tú Jesús Jesús murió por dar Un mundo de felicidad En que todos En que todos tuvieran la paz En que todos tuvieran la paz Que él sólo puede dar Si no tienes Si no tienes dónde ir Si no tienes dónde ir Y si has perdido la fe No mires alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin dudar Encontrarás Encontrarás la verdad Encontrarás la verdad Encontrarás la verdad Que tanto anhela a tu ser Así será Si no tienes dónde ir Te encontrarás Y si has perdido la fe No mires alrededor Nadie te puede ayudar Él cambiará tu existir Si lo aceptas sin dudar, encontrarás la verdad, que tanto alega tu ser, así será. Encontrarás paz en tu vida, y cantarás con alegría. Encontrarás paz en tu vida, y cantarás con alegría. Encontrarás paz en tu vida, y cantarás con alegría. Encontrarás paz en tu vida, y cantarás con alegría.